Sueños que son Son amor Son sueños que son Con el destino sabe Si quieres ser Mi amante Buenas noches Decir y te quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas Llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede ahogar ni estando lejos que olvido No se puede quemar porque se ha hecho de juego No me heredé ni ganar porque ese amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Who necesito el amor No me heredé ni ganar porque eso solo悄 Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir, pobre sea alguien Yo necesito saber, si quieres ser mi amor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante En la tropeta de plata, eres el maestro Julio Jiménez Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo Vivir o morir, vivir o morir, quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, pero contigo amor Vivir o morir, vivir o morir, quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir, vivir o morir Imposible Cuando tú me dejaste, mis palabras sobraron Nunca más me escuchaste Te alejaste sonriendo, yo sufría la pena de mi alma muriendo Y en la noche lloraba, porque yo presenté Y mi fin se acercaba Pero Dios me dio cuenta y me dio otro cariño Aliviar mi fringuesa Y en mi corazón, cariño, llorando y rogando Como lo hace un niño Y es nacer en el olvido Y ahora me piden que vuelva conmigo Lágrimas que rogaron Y en mi corazón, me borraron Nuestra boca ha pasado, fue tan solo un sueño Que despertaba Y hoy mi flora, cariño, llorando y rogando Como lo hace un niño Y estás en el olvido Y ahora me pides que vuelva contigo Lágrimas que rogaron Y en mi corazón, me asco y te borraron Nuestro amor fracasado, fue tan solo un sueño El que despertaba Y para todos los infieles Perdón a los señores Porque no saben lo que hacen ¡Uiste! Perdón señor Yo lo traté de evitar La tentación pudo más No pude soportar En tenerla tan cerca Su cuerpo me enloqueció Su cuerpo me enloqueció Por la san Estos labios calientes Cual fuego de una ojera De pasión me cegó Sus besos me hicieron preso De todos aquellos carnales del Señor Y aquí dame en sus ojos Y yo soy uno de amor Noche en amor Y nos amamos Haz sabiendas que el amor prohibido Es amor del pecado Tiene dueño, es casada Y también yo soy hombre casado Y en sus brazos la vida parece Un sueño anhelado Te arrepiento Aunque fueron demasiado bellos Aquellos momentos He faltado a uno de los decretos De tus mandamientos Y de muy dentro mi alma te pide Perdón señor Te pido perdón señor Por todos los males que he cometido Y nos amamos Haz sabiendas que el amor prohibido Es amor del pecado Tiene dueño, es casada Y también yo soy hombre casado Y en sus brazos la vida parece Un sueño anhelado Te arrepiento Aunque fueron demasiado bellos Aquellos momentos He faltado a uno de los decretos De tus mandamientos Y de muy dentro mi alma te pide Perdón señor ¡Buenas noches a todos! San Juan Wichikovic ¿Cómo estamos? Señoras y señores Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes A estas sus fiestas En honor a San Martín San Martín Caballero Para cual pido fuerte los aplausos Señoras y señores Que se escuchen las palmas Que se escuchen que estamos de fiesta Que estamos felices y contentos Todos reunidos Todos de fiesta Vamos a bailar el día de hoy Todos tienen el derecho De divertirse A lo grande ¡Eddie Escobar! San Juan Wichikovic Que bonito estar Por estos rumbos Estas tierras Tan bonitas Tan cálidas Y bueno mi gente maravillosa Vamos a comenzar Esta gran presentación Con unos éxitos Grandes éxitos Recordando A la reina del Tex-Mex Selena Quintanilla Yo sé que se lo saben Así que van a cantar Junto conmigo Pero también les invito Para que pasen al centro De la pista Para bailar Y disfrutar ¿Ok? Esto va más o menos así Yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Que es lo que es amar Yo Me puse dispuesto A tus A ver más fuerte Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Y Si una vez Dije que te amaba Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento No sé lo que pensé estaba Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Ese error Ese error Es cosa de ayer Y recordando A la reina del Tex-Mex En la voz de Eddie Escobar Y de Eddie 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 Yo Te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces Ni lo que es amar Yo Me puse dispuesto A tus pies Y tan solo Con desprecio Me has pagado Pero ahora Ve Y Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba Loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Ese error Es cosa de ayer Y yo Sé que un día Tú volverás Y tú Y tú De todo Te arrepentirás Y yo Me puse dispuesto A tus pies Y tan solo Con desprecio Págalo Pero ahora Ve Si una vez Dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez Dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Ese error Es cosa de ayer Si una vez Dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez Dije que te amaba No lo vuelvo a seguir No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi No era cierto Vergüenza debes tener Si me quieres convencer Que eres fiel Y eres sincera Te di con ella No puedes llegar Tirando el labio Los que la besaban Y ganar ya No te sigo Ni nada Ni sin cuidado Solo charlaban Mamita Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar No me excusas Y no me tiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad Compilador No dales la pena Vergüenza Vergüenza debes tener Si me quieres convencer Eres fiel Eres sincera No te voy a perdonar Te di con ella No puedes llegar Girando el labio Los que la besaban Ganar ya No te sigo Ni nada Ni sin cuidado Y solo charlabas, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a tolgar Ya me canse de escuchar, oh, excusas y no mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, confí en el sol, no vales la pena Venir con ella no puede secar, girando labios los que la besaban Y a callar, no necesito de nada el disimular Que solo charlabas, no mientas más Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a tolgar Ya me canse de escuchar, oh, excusas y no mentiras No me vuelvas a llamar, no te voy a perdonar Otra oportunidad, confí en el sol, no vales la pena Y no me vuelvas a llamar, mi amor, porque no vales la pena ¡No! Y vamos a bailar, señoras y señores, todo el mundo al centro de la pista Porque te invito a bailar, al calor de la cumbia, su límite ¡Fuéltala! ¡Fuéltala! Y el calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura danzaba Y el calor de la cumbia, mi miraron tus ojos, tu figura beble Estaba a la orilla del mar, enterna y esperma, impaciente esperada, el momento clima del poder de verdad. Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Y al final de la cumbia, te busqué inútilmente, porque raudante fuiste, y no sé dónde estás. Y entre todas las cumbias, yo te busco insistente, porque de encontrarte, y de mí no te das. No veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Y en el trocón de oro, y en licenciado, Juan José Romero, pisionéale, pisionéale. Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Yo veía el tiempo pasar, mas tú nunca viniste a mí, cumbia, cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí. Y vamos a bailar, señoras y señores, todo mundo bailando, disfrutando, en esa grandiosa velada, para ti, para todas las chicas, y conforme, se utilice. Todo mundo arriba, como le chota, chota. Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava, para salir a pasear, me saquejo aquel detalle, la ridiculizará. Y en la falda se me corta, que prefiero pantalón, y con esa mi hija, la pensará que se lo rio. Y liberando en su boca, con esa gato y cambiar, va de nuevo al tocador, y se la tiene que cambiar. El color de los zapatos, no va nada con el top, una blusa más clarita, le conviene de mejor. Y las manos, no la luce, coño, más sagaduras, va corriendo por el spate, y se la tiene que pintar. Y todo el mundo con las manos arriba, todo el mundo con las manos arriba. Siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava, para salir a pasear, me saquejo aquel detalle, la ridiculizará. Y en la falda se me corta, que prefiero pantalón, y con esa mi hija, la pensará que se lo rio. Y liberando en su boca, con esa gato, y se la tiene que cambiar. El color de los zapatos, no va nada con el top, una blusa más clarita, la comida era mejor. Y las manos, no la luce, coño, más sagaduras, va corriendo por el spate, y se la tiene que pintar. No, no, no. ¡Ey! 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 Hoy volví a dormir en esta cama y todo sigue igual El aire de nuestros cantos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aun te amo Pero que hasta más que ayer La hiedra venenosa, porque deja ver Me siento mutilado en tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Te quiero ver, dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Aún podía soportar Tu tanta falta de querer Y tu tanta falta de querer Y tu tanta falta de querer, mujer Y sigue la tradición de muchachos ¡Súpera! Hace un mes Solía escuchar Dice un cómplice Pensé que ya no había Nadie más que tú Yo fui tu amigo Y fui tu compañero Ahora lo olvidé Ahora lo olvidé Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven Y cuéntame la verdad De piedad Y dime por qué No, no, no No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Aún podía soportar Tu tanta falta de querer Esto es tanta falta de querer mujer Ven, cuéntame la verdad Que piedad, dime por qué No, no, no Como fue que me dejaste de amar Aún podía soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Buenas noches Buenas noches, buenas noches Sean bienvenidos a esta que es su fiesta Nosotros estamos complacidos de estar con ustedes Los soberanos directamente de la erótica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca La tierra de la fiesta, la tierra de la botana, la tierra de las tradiciones Al igual que este maravilloso lugar que nos complace estar con ustedes en esta maravillosa noche Gracias por la invitación que nos hicieron Traemos toda la descarga de sabor Adrenalina, alegría, buena vibra Y sobre todo, sobre todo Tenemos la única obligación esta noche Es de ser felices, disfrutar de la fiesta Llevarnos ese recuerdo a casa De haber bailado al máximo con los soberanos Traemos mucho en ese repertorio Y vemos que ya la gente está disfrutando de esto Vamos a continuar con ustedes Con más música A eso venimos, a bailar No a calentar la silla Disfrutar de la fiesta en grande Como tiene que ser Así es señoras y señores El día de hoy estamos con todo el gusto Con todos ustedes Estamos totalmente alegres por el recibimiento que nos dieron en esta grandiosa fiesta Saludamos cordialmente a la familia Pineda Vera Al señor Miguel Ramírez desde Matías Romero Y a nuestra amiga Jenny familia Y al amigo Rigo Francisco y la familia Mijangos Que nos dieron las atenciones Totalmente agradecidos para la familia Mijangos El saludo cordial Para el amigo Rigo es amor El saludo con mucho, mucho cariño Así que los vamos a invitar a bailar A disfrutar Porque el día de hoy todos tienen el derecho de divertirse De bailar y de disfrutar la fiesta a lo grande Para ti los soberanos totalmente en vivo Directamente desde la heroica ciudad de Juchitán De Zaragoza, Oaxaca Vamos a bailar señoras y señores Nos vamos con esto ¡Menea, menea, menea! ¡Menea, menea! ¡Menea, menea! Todas las manchas cuando yo te veo pasar Pon tu mini palta, tu tapa, tu dorado Tu yenda cadera la mueve pa' allá y pa' acá Casi, casi tumban los que pasan a tu lado Y si la gente voltea cuando siempre ve pasar Pon tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Y cuando malo menea Menea, menea, pa' allá y pa' allá 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 ¡Predad! Todas las manchas cuando yo te veo pasar Con tu mini banda con tus zapatos dorados Tu única cadera le mueve pa' allá y pa' acá Casi, casi tumban los que pasan a tu lado El ángel te voltea cuando no te desplazan Con tu movimiento un poquito exagerado De que te das cuenta cuando los hombres te miran Y cuando más lo vean Venea, venea, pa' allá y pa' acá 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 menea, menea, vaya en España, menea, menea, vaya en España. Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi en medio de muchos triunfos y besaré. Fui como el viento que va de prisa y no vuelve jamás, fui feliz a pesar de todo, como nadie más. Me emocionó la mujer que tenía que llegar y decidí que era tiempo de poner a mar. Más ya me imaginé lo que sucedía, cuán reales sucede. Y ahora, ¿qué pasó? Lo que un día me tenía que sufrir. Aún me falta tanto y tanto para ser quien cuida bien. La mujer que yo quiero una triste experiencia solo me dejó recordarla tan solo me queda pues ya se marchó. Y así seguiré hasta que haya una forma de amar, porque el amor algún día tiene que regresar. Pero hombre, seguiré siempre recordando. Ahora en esta canción que dice así con... ¡Dice! ¡Campanero! ¡Campanero! Cancionero, cántalo otra vez No va a no tocar esa canción, qué triste estoy Me gustaba tanto que a mí, me gusta hoy Cancionero, cántalo esta canción, querido estoy Cancionero, cántalo otra vez, que quiero recordarla Y vamos a seguir bailando señoras y señores, vamos a bailar Vamos a disfrutar de la música en vivo para ti Y esto va para ti, baila suéntele ¡Jumsa! ¡Adiós, pero se junta! ¡Jumsa! 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 Me hacerte a mi vida Sólo para hacerte sufrir Eres mujer mala Como has querido Te has purely de mí Y yo me pregunto Por qué te refugias En tanta maldad Pero... Digota, eres mujer mala Y lo mismo te da Que me veas llorando Que me veas sufriendo De que no te importa, mala Tú no tienes sentimientos Que me veas llorando, ay que me veas sufriendo Si a ti no te importa mala, tú no tienes sentimientos Mala, 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 eres mala Por tu cofresía y tus engaños miran a hacer yo sufrir Mala, eres mala Por tus mentiras y tus desprecios estoy llorando por ti Llegaste a mi mirar, como para hacerte sufrir Eres mujer mala como has querido, te has gustado de mí Y yo me pregunto por qué te refugias en tanta maldad Pero no te importa el que es mala, te lo mismo te da Que me veas llorando, que me veas sufriendo Sé que no te importa mala, tú no tienes sentimientos Que me veas llorando, ay que me veas sufriendo Sé que no te importa mala, tú no tienes sentimientos No te importa mala, 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 eres mala Por tu cofresía y tus desprecios miran a hacer yo sufrir Mala, eres mala Por tus mentiras y tus engaños estoy llorando por ti Mala, eres mala Por tu cofresía y tus engaños miran a hacer yo sufrir Mala, eres mala Por tus mentiras y tus desprecios estoy llorando por ti Acábalo ¡Qué bárbaro! Fuerte los aplausos señoras y señores para esas parejitas bailadoras En esta grandiosa noche de fiesta Qué bárbaro, qué bonito verlos bailar y disfrutar la música totalmente en vivo de los soberanos Ahí saludando cordialmente a las personas que ya están haciendo acto de presencia Soberanos, fuerte los aplausos para todas esas personas que se reunieron el día de hoy Celebrando sus grandiosas fiestas en honor a San Martín Caballero Qué bonito verlos y disfrutar de esa tradición, esa costumbre anual Y es un gusto para nosotros estar con todos ustedes en esta grandiosa fiesta Lenin Marín, proyectate, preséntate A ver, Raza, yo quiero saber en esta noche si hay chicas solteras ¡Llegaron las chicas solteras! Todavía, todavía, todavía van a hacer acto de presencia ¿Dónde están los caballeros que mandan en calza? ¿Dónde está el chiflido? Ahí está, mira, a ver A ver, Raza, a ver, Raza Vamos a ver cómo se incluye también Yo creo que ya no son las tóxicas, Lenin A ver, a ver, a ver Hay chicas solteras en esta noche A ver, las chicas solteras con la mano arriba Las chicas solteras con la mano arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y a ver, a ver, a ver ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están los chavos que están cheleando? A ver, con la chela arriba La chela arriba ¿Dónde están? La chela arriba La chela arriba Y así nos vamos a bailar al centro de la pista Porque llegó la cumbia La cumbia colombiana ¡Suérense! ¡Yum! Y nos vamos ¡Gosando! ¡Y los dos puntos para arriba! ¡Gosando! 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 Dice que es mi notita Pero es un robo Va mi carrito Es el último modelo Que siempre va conmigo Donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carro es de su vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Porque ¿Quién sabe? Hago de tener bien escondido Eso dice ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Rico! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¿Está un galero de mi casa? ¿La llevo? ¡No! ¡Gracias! Estoy esperando al viejo del sombrero ¡Uy! ¡Pero qué viejo tan afortunado! Y lo acabo de ver Se llama Saif Mira que ya está El viejo del sombrero Ese viejo se hace buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero ¿Será que tiene un secreto? El viejo del sombrero Ese viejo se hace buena Está muy grande ¡Rico! LVIJ Voy a cóbrarme un sombrero Un sombrero Va a ser en la competencia al viejo del sombrerón Oye není de mi alma, tengo una preocupación Porque se está entregado al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo interesa un carrito y cada vez que pasa se soñe el gromito Va de largo, se dereza, si me encuentro amarrada en la puerta Me lanzo, mi rojo y me toco el grito Va de largo, se dereza, si me encuentro amarrada en la puerta Me lanzo, mi rojo y me toco el grito Es a cada ratito que pasa el grito en el grito Es a cada ratito que pasa el grito en el grito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo te toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo te toca Ya me tienes mareado por el pipí, por el pipí, por el pipí, por el pipí Me toca el grito en el grito, ya me tienes mareado por el pipí Y vamos a seguir bailando señoras y señores, vamos a bailar y a disfrutar Y esto va para todas las chicas locas Suena y dice Roja, roja, roja Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción, confíeme el sentimiento Loja, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada Entonces la emoción, confíeme el sentimiento Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivir Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Y así lo bailan las guantes, chicos ¡Gúzalo! Por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara Necesito esa cara de burga y mar de mi cama La que me dice que hace La que pregunta por qué, como cuando no sé ¿Y dónde voy? ¿Qué pasa? Que pasa suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivir Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias ¡Gracias por todo corazón! Que pasa suerte en el amor y buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivir Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias ¡Gracias por todo corazón! ¡Gracias por todo corazón! ¡Gracias por todo corazón! Y del volumen, número cuatro Te maté que es enamorarme, y ya es difícil olvidar Porque en la vida mejoras y yo y te vuelvo y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, que tendrá mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, ya hoy no te puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en ti te volverá Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, veré mi mala perdida Quédate otra vez, mi corazón no olvida Amor así no se olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Solo quédate esta noche, mi amor No se va, no se va, no se va No se va, no se va No te busco cuando bailes, de ti mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas De Bogotá hasta ver los aires, porque te explico que no se olvida Ya no se disimula, ya voy no te puedo dar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, ya algo en ti te encontrará Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, no eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Ay no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Y ahora sí señores vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando de esta graciosa fiesta Nos vamos bailando con esto que suena y dice Cuéntale irancito Y todo el mundo con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba, la mano arriba Oye Culebra Ya llegaste Y hasta aguacate de Juárez Oye Zahíte Cántame Cántame Y el grito de San Juan y Chicomi Pero qué bonito, qué bonito Cálame 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 ¡Gracias por ver! 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 Y cuando Dios me mandó algún milagro, fuiste tú. Divina tú, con tu fuerza, tu llanto, tu encanto, solo tú, como arena abrazando las olas, porque tú, son tus manos que pintan mis versos de azul. Divina tú, el suspiro callado de mi alma, eres tú, es tu voz mi canción más amada, y es que tú, cuando Dios me mandó algún milagro. Para todas las mujeres divinas, ese milagro, fuiste tú. Divina tú, y vamos a seguir bailando, señoras y señores, vamos a bailar, porque la cumbia te invita a la pista con esto, que suena y dice, suyo. Y nos vamos, vamos, gozando. Y nos vamos, vamos, gozando. Y nos vamos, gozando. Cuando yo bailo la jubile mardido de las penas Porque tiene sabrosura la cumbia barulera Bailala, bailala, bailala morena Bailala, bailala, bailala morena Bailala, bailala, bailala morena Bailala, bailala, bailala morena Y la magia del piano El maestro Rosalino Peciñecos ¡Vaile a la bien! Vamos a seguir bailando, señoras y señores Vamos a bailar y disfrutar de la música en vivo de los soberanos Pues vamos con esto Que suena y dice ¡Suéltala! ¡Súntala! Con el viejo oeste Fue la realidad Tú me conquistaste Con flechas para enamorar ¡Fue la realidad! Y todo el mundo baila ¡Juntos! Era una tarde de verano Cuando yo la conocí Sus ojos, su pelo castaño Su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado Muchachita, te has lavado Una flecha, te compito Yo me siento enamorado Muchachita, ten cuidado Muchachita, te has lavado Una flecha, te compito Yo me siento enamorado Era una tarde de verano Cuando yo la conocí Muchachita, te has lavado Justo con su pelo castaño Su risa de niña infantil Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has lavado Una flecha, te compito Yo me siento enamorado Muchachita, ten cuidado Muchachita, me has lavado Una flecha, te compito Yo me siento enamorado 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 Y seguimos bailando al ritmo de la chunchaca, señoras y señores Esto va para ti, amame mujer, suene y dice De tu boquita yo me enamoré y tu sonrisa me hace enloquecer De tu boquita yo me enamoré y tu sonrisa me hace enloquecer Amame y bésame, abrázame hasta que amanezca Amame y bésame, abrázame hasta que amanezca Las horas más lindas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño Las horas más lindas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño De tu boquita yo me enamoré y tu sonrisa me hace enloquecer Y a Sanacía Romero ¡Vaya, May Casillas! ¡Vaya, Miguel Ramírez! De tu boquita yo me enamoré y tu sonrisa me hace enloquecer De tu boquita yo me enamoré y tu sonrisa me hace enloquecer Amame y bésame, abrázame hasta que amanezca Amame y bésame, abrázame hasta que amanezca Las horas más lindas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño Las horas más lindas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño ¡rrrrr! ¡Ay, ay, 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 rrrrrr! ¡Rijos! ¡Vay, May Casillas! Y otra vez Abúmame y bésame Abésame hasta que amanezca Abúmame y bésame Abésame hasta que amanezca Las horas malinas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño Las horas malinas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño Y como un niño que pide cariño Y vamos a seguir bailando señoras y señores Vamos a seguir disfrutando Hicimos este homenaje para que lo bailes y lo cantes A la voz de Leni Marín El Sol de Unión Hidalgo Batalla Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Sería ser mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y te estás en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y alégrate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso compré que estás aquí Me lo ha pasado el tiempo Yo también cambié Si no supiste Como dice el coro, sacó a mi chico Bien, ahora te puedes marchar Eso Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y te estás en volver Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Y alégrate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Cristo comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Yo también cambié Si no supiste Como dice el coro Ahora tú puedes marchar Eso ¿Y dónde está la bulla de la señorita? Te quedas solita Te quedas solita Te quedas solita Te quedas solita Cintura, 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 cintura ¿Dónde está el grito de las hijas soñadas? Me quedas sin tu sabiduría, me quedas sin tu sabiduría Me quedas sin tu sabiduría, me quedas sin tu sabiduría Y aléjate de mí, bailará más que a dar Contigo yo perdí, ya tengo por qué ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie está cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo, yo también cambié Si no supiste algo, como dice el coro Ahora te puedes marchar Y se va hasta el limbo Desde el huastre, Pesco, Canta ¡Llevar la voz! Y que se escuchen fuertes los aplausos, señoras y señores Para esas personas que están bailando y divirtiéndose Con la música totalmente en vivo de los soberanos Pero con el permiso y el respeto que cada uno de ustedes se merece Nos vamos a una brevísima pausa musical Y regresamos con más música ¡Fuerra aquí! ¡Luz!